Hoy entré a los backrooms, pero no estoy solo, ya que voy a jugar con Mycrack, Silvio, Flex, Nova y muchos amigos más El vídeo está muy bueno, por lo que empezamos ¡Ey! Escúchame, tú y yo tenemos que hablar, tú y yo tenemos que hablar, tú y yo tenemos que hablar Se viene, se viene, no, espera, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Vos tomas una foto? A los dos, sí, por favor Amigo, se ven increíbles los dos, están muy guapos ¡Ah! ¡Let's go! Hoy es el día más feliz de mi vida, muchas gracias por conseguirme el sueño, cumpliste el sueño de un niño Mira, ¿cuántos bits para que le pregunte si puedes volver a los compas? Dame dos mil, dame dos mil, dos mil así rápido y le pregunto rápido ¿Ahorita, ahorita? Sí, sí, ya Ok, voy, 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 voy Ok, canal de Flex, cheer, dos mil, mire Podrías decir un reto para deudarse ¡Ya le dije, ya le vi, ya le vi! Muchas gracias, capitán, el dato, por esos dos mil bits, no sé qué quieres, pero bueno ¿Ojo? ¿Ojo? No, hablando de amor ¿Qué has hecho? Me, me, me Tengo una pregunta ¿Por qué, compas, yo? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, Río? No le respondió, ¿no? No le ha respondido, no le he dicho nada Tengo que interferir, tengo que interferir por el bien de la trama ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Nada, 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 se cortó justo Suari lo cortó ¡No, Suari, hijo de p... Justo se corta ¡Dios mío! ¿Qué onda? ¿Se te escucha? Este es el team, ¿no? Somos dos, cuatro, cinco ¿O falta uno? Sí, sí, somos todos, somos todos ¿Que la strat sea seguir a magma o... ¿A quién seguimos? Tipo hay que seguir a uno todos Mira, datos de los bajos yo me sé mucho Es que, es que... Pero no, es que... Por una... ¿Qué haces acá, flaco? ¿Está buscando a alguien? ¿Cómo estás? ¿Está buscando a alguien? Esta es la base de los rojos Equipo menstruación ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Mi infancia, amigo No podemos Mi infancia Mi infancia Y mi adolescencia juntas ¡30! ¡30! ¿30, güey? ¿No puede ser? ¿Capitán gato, nuevo compa? ¡Por favor, por favor! ¡Me arrodillo! Escúchame Es sangre nueva Tengo 21 Yo puedo ser el nuevo Puedo ser un bebé Si quieren, píntame Capitán bebé Vamos a hacer las oposiciones El que daño es nuevo compa ¡Va! ¡Va! ¡De una! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Nuevo compa! ¡Capitán compa! Considéralo, ¿sí? Yo puedo ser uno de ustedes Me pongo... ¿En serio? Pero no lo sé en serio Porque supone que odio a los gatos Ok, ok Ah, ya ¡Ale! Ale, no te preocupes Esto es que tú estás... Ay, no puede ser El trapito Muere, muere Toma, toma, toma ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ok, listo El mejor día de mi vida A Mikekrak le gustan mis videos Está considerando que sea un futuro compa ¡Ay, yo ya! Yo ya me pasé la vida, eh Yo ya me pasé la vida Listo, ya está Este... Creo que es la mejor strat de momento Amigo, qué buen efecto de... Qué buen efecto tienes Parece un walkie-talkie Es un micro normal Vamos Estoy muy emocionado, amigo Voy a ser un compa No me lo puedo creer Los Andrés Los Mestración Sangre Roja Sangre Roja, ese me gusta Ay, no mames Nivel cero Ok Vale, juntos, juntos, juntos Vamos a aprovechar el tiempo Ok, vamos, vamos, vamos En línea, en línea En línea Procuren hablar con la G Para que se nos escuche bien ¿Qué onda? Vamos caminando O vamos corriendo ¿Qué onda? Hay una flecha Que indica que es por acá Este camino de acá Se ve sospechoso Ah, el monstruo, el monstruo Está ahí, el monstruo está ahí Vamos por acá, vamos por acá Ay, Dios mío Estoy muy preocupado del monstruo Que lo vi por allá Faltan dos, faltan dos Oh, Francia Francia en el evento Ay, corre, corre, corre Ok, creo que por acá No es mala idea venir Eso de ahí al fondo ¿Qué cosa es? ¿Es el inicio de los verdes O qué es? Ok, ok, ok Entonces vamos por acá Por acá no hemos venido todavía Vale, estamos todos todavía Bien Ah, corre, 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 corre Ya nos separamos Ya nos fuimos a la mierda Ya, escuchen, escuchen Yo sé dónde está la salida Vengan, vengan Es por acá Estamos cerca Es en las esquinas Ya más o menos entiendo el diseño Lo tengo como que en la mente Vale, estamos todos menos giro Hay que... Ah, la re... No, 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 no No puedo correr Ay, Dios mío De la que me acabo Corre, corre, corre Tan bueno el efecto este, eh Mira lo que es el efecto 3D Se ve muy bonito ¡Dios mío! ¡La verga, Dios! ¿Tu equipo, Farfá? No sé ¡Acá, acá, 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 acá! ¡Listo! Por fin Gracias, Farfá ¡Ah, es el inicio! ¡El inicio, mío! Sigan todos a Magma No se pierdan ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Sígueme, sígueme No me vayas a perder la vista Sígueme todo el rato Sígueme, sígueme Veinte segundos No puedo correr Es acá, creo No me lo puedo creer ¡No! ¿Por qué no siguieron al gato? ¿Por qué no siguieron al gato? Siempre tengo la razón ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pisa, pisa, pisa, pisa! ¡Let's go! ¡Lo hicimos! ¡Ay! ¡Por qué no pasaron, men! ¿Qué pasó con los demás? Magma y Hero murieron, creo Hay que buscar nuestras válvulas de nuestro color Y activarlas Aquí creo que sí conviene separarnos Y hay que activar varias válvulas Si somos seis Creo que es mejor separarnos Espera, ¿hay monstruos? Hay una amarilla ¿Cómo es? Hay una amarilla ¡La mierda! Acabo de encontrar al monstruo Es como una araña Pero no es sumisa ¡Ah, encontré una! ¡Encontré una! ¡Oh, de ese gatito! La skin de este tipo brilla ¡Ah! ¡No, te lo suplico! ¡Te lo suplico! ¡Te lo suplico! ¡Te entiendo! ¡A la mierda! Ahora solo hay que encontrar la salida Estamos muy cerca Estamos muy cerca Es aquí ¡Let's go! ¡Let's go! Sí, creo que sí ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vale, estamos todos, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Let's go! Amigo, qué miedo ¡Ay, por qué! ¡Eso es un pendejo! ¡Eso es un pendejo! ¿Cuántos niveles son? ¡Son cuatro! ¡Cállate, Mario! ¡Cállate! ¡Yo también quiero hablar! ¡Solo voy a decir! ¡Tienen una carga bastante complicada! ¡Joder! Te voy a encontrar y te voy a... ¿Eres mudo? ¡Sí! ¿Sí? No te preocupes El lenguaje de señas Yo Evento Sí Yo evento sí Es lo que quieres decir Ok, 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 ok Ok, otra vez ¿Yo? ¿Qué es lo que hable? Dios, nada, ¿cómo te...? ¡Ay, perdón! ¿Aquí? ¿Cómo que es? ¿Yo aquí agachado? ¿Me salvaste la vida de mi coques? ¿Así? Venga, voy a presentarte a mis amigos Les voy a presentar a ellos Les quiero presentar a mi novio Capitán Gato ¡No mames! ¡Ya tiene novio! ¡Ya me dijo que tenía novia Te está haciendo infiel Te está haciendo infiel No, ¿por qué con el anterior corteo? Se parece igual que el anterior Amor En fin, amor Ya me cansaste Cortamos Cualquier cosa, amigo El drama que se metían ahí Hola, 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 hola Me movían al otro equipo ¿Te imaginas? Ok, ¿qué tenemos que hacer? Ok, seguramente va a haber algún objeto De nuestro color que va a decir El código o números del código Tenemos que encontrar eso Veo que las máquinas Son estas cosas de acá En aferofobia Creo que habían también Esto de acá De buscar el código Por la experiencia que tengo Más o menos entiendo de qué va Ahora, el tema es Encontrar el código Pero, ¿dónde está el código? ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Estoy quieto! ¡Pero estoy quieto! ¡Estoy quieto! ¡Pero estoy quieto! Ay, perca ¿Dónde será? Literal Solo tengo que encontrar la salida Nomás Ay, no me lo puedo creer Ya viene corriendo el otro monstruo Vale Creo que es para allá No me lo puedo creer Ok Creo que es para allá Ahí donde está cambiando el señor Es acá Sí, lo sabía Lo voy a extrañar, amigo Gracias por ayudarme a encontrar la salida ¡Míralo! Ni en Spiderman ¡Oh! ¡Let's go! Todos nerviosos Vale, no voy a correr Para no gastarme la estamina Entonces Voy a ir así, tranqui Vamos a socializar un rato ¡Qué bondad! ¡Eh! ¡Eso colorado! ¡Eso colorado! Vine a traerles Una ofrenda De paz y amor Un foco, un foco Un foto ¿Qué no? ¿Qué maravá? ¡Lolía! ¡Qué asco! Vaya, escúchame Falta una ronda más Para que me convierta En un compo oficial ¿Tú crees que me puedo creer Con el nombre Capitán Gato O todo de cambiarme de nombre? Capitán Bebé A Compas Gato ¿Qué video podríamos grabar primero? Carrera de Lucky Vlogs Va Si nuestro equipo sobrevive Sale son Lucky Vlogs ¡Aaah! ¿Qué le pasa? Mi corazón Estalla de dolor Porque voy a Dejar de ser youtuber Para convertirme en compa Ojo Listo Arrancamos Hay que buscar llaves Es como doors Al igual quiero lootear todo Por si dejan algo Ojo God Entran, entran, entran Entran, entran ¿Cómo murió? ¿Una canción para ponernos tristes amigos? Ok, acá Cada quien en una habitación Acá ha morido bastante gente Tengo el presentimiento Eso que dice que ha muerto Es que ya murió 100% creo Ah, no, olvídalo ¿Alguien tiene llave? Es que han abierto Algunas puertas Con llaves que han encontrado Entonces tipo Debe estar en esas En alguna de esas debe estar Pero bueno Ya la deben tener seguro Tengo la llave Tengo la llave Tengo la llave Va, va, va Ya está, ya está, ya está Ya está, vamos Atentos con el impostor Atentos que va a aparecer ahora Alguien que no es Allá al fondo Allá al fondo Allá al fondo Allá alguien que no es Acabo de ver Somos 2, 4, 6 Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Capitán gato Honestamente No sé qué falta Eh, solamente sé que dice The end Y ya Ellos han vuelto a buscar las llaves Pero no hay ninguna llave Tampoco ¿Encontraron? Tengo la llave Ah, vale Faltaba entonces Vamos Vamos, vamos 2, 3 Tírate ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Qué pasó? ¿Morí? Estamos muertos No digas eso Ayuda ¿What the fuck Capitán gato con la voz ronca? Ayuda No, estoy bien Aún no hemos terminado la prueba Aún no hemos terminado Apúrense Encima que se demoran Vamos Encima que te demoras Culero, vamos Vale, hay que buscar llaves entonces A la pirga Oh, acá está No tengo, culero Te gané Ahora ya, vamos Let's go Let's go Let's go Yo voy a ser un compa Finalmente Voy a ser un compa Luego como voy a mudar a Andorra Voy a comer Bistec de Camarón Finalmente Llegó el compa A partir de ahora Díganme capitán compa Por favor A partir de ahora Capitán compa Por favor Primer video con Mi mejor amigo Mycrack Mañana mismo Me mudo a Andorra ¿Te metieron a los compas? Sí, soy compa Ahora voy a estar al lado de Silvio Silvio también es compa Pues ahora yo voy a ser El hijo de Silvio Por favor Yo voy a ser tu nuevo hijo Tengo hijo ¿Cómo te explico? Pero yo puedo ser su hermano Ah, bueno, está bien Tienes que escuchar Tienes que escuchar Nuevo compa Nuevo compa Luego tenemos que votar Si nos gustas, compa ¿Ojo? Acercaos todos a escuchar la historia No puede ser Ya empezó a tocar la guitarra ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! La típica canción de guitarra La más genérica ¡No! Es el compa que traía la maldita guitarra al colegio No me lo puedo creer Ya empezó No lo puedes parar En ese momento Fallo está en su prime Los tiene a todos en la palma de su mano Bailando A ver, ¿alguien se la sabe? Antes de que llegue el coro ¡Se la sabe! ¡Y estoy aquí! O sea que ahora somos dos compas nuevos ¿Cuál va a ser nuestro nombre de compa, Mike? Tú ponnos el nombre Te damos el privilegio Nómbrame, nómbrame Agacho mi cabeza para que lo digas ¡No, Mike! Y el seguidor del Dios Willyrex Y el protector del Diamantito Supremo Lo declaro Capitán Compa ¡Let's go! Capitán Compa En tu cara ¡Mira! El precio por ser compa Tienes que pagar la suscripción premium Son... Cuatro mil dólares Doscientos mil pesos al mes ¿Qué es lo que más te gusta de Andorra, Mike? ¡Ay, Mike! Listo, ya me puedes shippear con Mike Crack ¡Aaah! ¡Guau! ¿Qué pasó? ¡Joder! Bueno, chicos, se acabó Listo Se acabó Y muchas gracias a todos por participar Espero les haya gustado la temática Las cositas que aparecieron ¡Todo bueno!